Muy queridos devotos de la Santísima Virgen, salve María y bienvenidos a nuestra oración cotidiana del Ángelus. No sé si usted es de aquellos que piensa que ya llegó a un punto máximo de su conversión y ya está en los caminos de Dios, o de otro lado es una persona que se convirtió y de repente vuelve a romper los compromisos que había hecho con Dios. Bueno, eso pasa constantemente porque somos débiles, pero hay una explicación muy profunda después de nuestra breve oración del Ángelus. Acompáñenme. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, te lo suplicamos, a fin de que conociendo por el anuncio del ángel la encarnación del Verbo, por los merecimientos de su su pasión y muerte en la cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Nos enseñaba nuestro Padre y Fundador que la vida espiritual es como una escalera eléctrica. Uno va subiendo, subiendo, pero tiene una peculiaridad, que esa escalera eléctrica está yendo en contra, en sentido contrario al cual estamos subiendo. Es decir, ella baja y nosotros tenemos que intentar subir. ¿Qué pasa cuando nosotros paramos en alguno de los degrados, en alguno de los escalones? Pues automáticamente, lentamente, vamos a terminar nuevamente en el primer escalón, en el primer peldaño. ¿Qué tenemos que hacer? Esforzarnos, esforzarnos, esforzarnos. La vida espiritual no podemos parar. Es justamente lo que nuestro Señor concluye en el Evangelio del día de hoy. Después de haber exorcizado a una persona, dice que el demonio sale a la persona, está bien, pero después intenta entrar con más fuerza. ¿Qué hay que hacer? Siempre subir, 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 subir. Hay un autor francés que se llama Garigou Lagrange. Él nos explica que el alma tiene tres edades. La vida espiritual, la vida interior tiene tres edades. Más entiéndalo como que el alma tiene tres edades. La vida purgativa, la vida iluminativa y la vida unitiva. Uno, dos, tres. La vida purgativa, nosotros vamos purgando, vamos limpiando nuestras almas de todo aquello que, en fin, se fue prendiendo, se fue pegando a nosotros por nuestras miserias. Más con mucha oración, con mucha perseverancia, pues vamos purificando nuestras almas. En la vida iluminativa, pues ya estamos como que convertidos, pero tenemos que ser probados. Entonces, a veces perdemos la sensibilidad de las cosas de Dios, a veces nos da pereza asistir la misa, nos da pereza rezar el Santo Rosario. ¿Por qué estamos en esa vía iluminativa que nos pide que nosotros perseveremos pese a las pruebas y a veces pese a las faltas de consolación, a veces a las faltas de sensibilidad? Y ya alcanzamos el último degrado, la última etapa que es la vida, la vía unitiva, es decir, que nos unimos ya con Dios. Somos como Él quiere que seamos, actuamos como debemos actuar, pensamos y vemos las cosas como que dentro de los ojos de Dios. Entonces, es perseverar, subir, 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 es la mejor forma de no bajar. Ahora, aquel que paró, que dice, aquí ya mi devoción llegó a un punto suficiente, ya de aquí para allá es un exagero, pues no. Ahí constantemente hay que subir, sino esa escalera eléctrica nos vuelve a llevar al último escalón. Que la Santísima Virgen les guarde, les acompañe y les ayude a ir por esas tres fases, por esas tres etapas de su alma, de su vida espiritual, para llegar a ese punto máximo, que es donde ella se encuentra ya desde el primer instante de su creación. Ella ya era inmaculada, entonces ya estaba en ese auge máximo de unión con Dios, veía las cosas dentro de los ojos de Dios. Con esa intención les imparto hoy esta bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos.